Z-U-M-P-A All around the world Internacional Muevete lento Vamos de pares, estamos rockin' Yo quiero todo movilento, lento Vamos de pares, estamos rockin' Yo quiero todo movilento, lento Lento, lento, lento Dame el boom, que yo quiero verte en zoom Mueve la cadera, bien cool Ves lo lucho, dale bien full Bueno, lo que puedes tú Pisa fuerte, nada más Pon tus pies a gozar Shake, 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 shake Esto acaba de empezar Boom, boom, shake it, boom, boom Puedo tu cuerpo, boom, boom Déjame inserto el power que tenemos Boom, boom, shake it, boom, boom Puedo tu cuerpo, boom, boom Déjame inserto el power que tenemos tú y yo You drive me crazy and it feels alright Because of something that beats in my heart I wanna be the one who will do it I'm gonna make it easy for you to understand Vamos de pares, estamos rockin' Yo quiero todo movilento, lento Yo quiero todo movilento, lento Vamos de pares, estamos rockin' Yo quiero todo movilento, lento Boom, que yo quiero verte en zoom Mueve la cadera, bien cool Ves lo lucho, dale bien full Mueve lo que puedes tú Vuelta al movimiento, dale bien atento Muevete intenso Y sin esfuerzo me tiene contento Dios me tiene contento Boom, boom, shake it, shake it, boom, boom Puedo tu cuerpo, boom, boom Déjame inserto el power que tenemos tú y yo Boom, boom, shake it, boom, boom Puedo tu cuerpo, boom, boom Déjame inserto el power que tenemos tú y yo You drive me crazy and it feels alright Because of something that beats in my heart I wanna be the one who will do it I'm gonna make it easy for you to understand Vamos de pares, estamos rockin' Yo quiero todo movilento, lento Vamos de pares, estamos rockin' Yo quiero todo movilento, lento Bien lento Bien lento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!